Novena fecha del Campeonato del Mundo de Motocross Estamos en San Eduardo Arroyo Molinos Cae el partidor de la primera manga de la MX2 Donde Chago Gertz largaba en punta Pero Rick Elzinga iba a sorprender ganándole la cuerda Y tomando la primera posición También una muy buena largada de Mike Werther La segunda por afuera Aunque rápidamente iba a venir Tombial desde atrás Atacando por el externo para tomar la tercera colocación Ir en búsqueda del Zinga a quien le ganaba la cuerda en la próxima curva Para ya quedarse con el segundo puesto Algunos metros más adelante Iba a sufrir una caída Chago Gertz en el barro Retrocediendo hasta la posición número 21 Aquí Ormo se quedaba con la segunda colocación Al superar a Erzinga También Rubini Llegaba al top 3 Aquí estaba Simon Langelfeder con la gas gas Superando al Zinga Mientras tanto Iba a cometer un error Ormo Allá en el tope de la pantalla Se caía Retrocediendo hasta el quinto puesto Langelfeder Se transformaba en el nuevo segundo al pasar a Rubini Y aquí en la recuperación también Benistante Iba a llegar al top 5 Ahí estaba el francés Consiguiendo La quinta posición Mientras tanto En el final Se equivocaba Harup Iba a perder dos posiciones Nadie detenía a Tom Vial de llevarse Estos 25 puntos Segundo terminaba Langelfeder con la gas gas Tercero el francés Rubini Nos vamos a la segunda manga de la MX2 Y al hold shot Para un nuevo nombre Que no había conseguido picar en punta Estamos hablando de Liam Everts El belga Que rápidamente iba a estar peleando con Jago Gertz Hacía mucho que dos pilotos belgas No estaban al frente En la MX2 Pero desde atrás iba a venir también Tom Vial Gertz Lo pasaba a Liam Everts Para tomar la punta Mientras tanto Harup Se ponía en la quinta colocación En esta maniobra Tom Vial lo pasa Por el intamo En ese buen salto A Liam Everts Iba a venir la caída El error nuevamente de Gertz Que lo dejaba a Tom Vial Como el heredero de la punta Langel Fedder En la tercera colocación Peleando con Liam Everts Caída de Kevin Ormo Con la Kawasaki Número 24 Iba a terminar retrasado Ormo En la posición número 13 Beristán peleaba con Rubini Y ahí Harup Sobre el final Trataba de pasarlo A Liam Everts Venía el puntaje perfecto Para Tom Vial Que de esta manera gana Su manga número 35 En los mundiales Segundo terminaba Gertz Y tercero Langel Fedder En la general Vial Langel Fedder Gertz Everts Cuarto muy bien Rubini Benistán Adamo Y Harup En el campeonato El nuevo puntero Tom Vial ahora Por 10 puntos 382 a 372 Tercero Langel Fedder La entrega De los premios Ahí está La placa roja Nuevamente Para Tom Vial Bueno Fue una Gran jornada Todo salió muy bien En las dos mangas Realmente Muy buenas largadas Así que agradecerlo Al equipo KTM Y ahora Prepararme Para el Gran Premio En Casa Cae al partidor De la primera manga De MXGP Y el piloto Local Jorge Prado Se iba a quedar Con el whole shot Aunque rápidamente Recibía el ataque De Maxime Renault Que ahí iba por afuera Más atrás Estaban Geyser Chuenas Y Koldenhoff Jet Bitton Se iba al piso Pero mientras tanto Maxime Renault Atacaba A Jorge Prado Y en esa maniobra Se iba a quedar Con la punta Ahí Prado Se equivocaba Saltaba Y se quedaba Un poco corto Salía ancho Y aprovechaba Team Geyser Para quedarse Con la segunda colocación Esta era la caída De Jeremy Siever Muy extraña Lo iba a retrasar Bastante Aquí Alberto Forato Forato Yendo muy rápido Por afuera Lo superaba A Evans También Jonas Batallaba con Guadagnini Mientras tanto Adelante Batallaban Renault Y Geyser Aquí Mitch Evans Que perdía La posición Con Forato También Guadagnini Ganando Un puesto más Y este era el momento Que Paul Jonas Superaba Al australiano Cuando faltaba Muy poco Para el final También Valentin Guillo Del suizo Lo superaba A Evans Y Jeremy Siever Hacía lo propio Se caía Calvin Flanderen El ganador Del gran premio De Sardeña Cuando estaba Décimo tercero Aunque no perdía Posiciones Caía la bandera Cuadros Y era la segunda Victoria de manga De Maxime Renault Ya había ganado En Argentina Segundo Geyser Tercero Prado Cae al partidor Por última vez En España Y nuevamente Jorge Prado Con esa sana Costumbre De largar En punta Aunque Estaban todos Muy pegados Fíjense Goldenhoff Maxime Renault Esta vez Paul Jonas Largo bien Por afuera Lideraba El de la gajas Aunque Rápidamente El ganador De la primera manga Maxime Renault Atacaba A su compañero De equipo Glenn Goldenhoff Y definitivamente Quería ir Hacia la punta Goldenhoff Ponía algo De resistencia Pero finalmente El piloto galo Lo iba a estar superando Aquí atacaba Prado En la punta Y lamentablemente Algunos metros Más adelante El español Cometía un error Que lo hacía terminar En el piso Ahí levantando Su gas gas Se iba a retrasar Hasta la séptima Posición Aquí estaba Brian Bogers Haciendo Un sólido Tercero En esta segunda Manga Mientras tanto Tim Geiser No tuvo La mejor Tarde Aquí atacaba Guadagnini Pero no lo iba a poder Superar Por el sexto lugar Sobre el final Fernández Lo pasaba Su compatriota En el duelo Español A Prado Para quedarse Con la séptima Colocación También Ahí lo tienen A Valentín Guillo Que sobre el final De la manga Lo superaba Al español Maxim Renau Con su primera Victoria Demik y GP Con el portaje Perfecto Tercera manga Ahí el saludo Con Glenn Koldenhoff Que quedaba Segundo Bogers Tercero Renau Koldenhoff Bogers Geiser Prado Guadagnini Fernández Y Siver El top 8 En el campeonato Sigue adelante Geiser Por más que haya perdido Puntos 66 unidades Adelante de Maxime Renau Tercero Jeremy Siver Alberto Tomé Del consejo De deportes De Madrid Entregando Los premios Y ahí están Los aplausos Para la primera Victoria mundialista En MXGP Geiser Con la placa roja Y Renault Séptima Consagración En su carrera deportiva Bueno Tu primera victoria En MXGP Con un doble uno Creo que increíble Si me había olvidado Aquí la gorra Pero es la felicidad Que tenemos con todo el equipo La verdad que No lo puedo creer Estoy Super feliz Tengo que agradecer A todo mi equipo Y por supuesto Ahora nos preparamos La semana que viene Para ir a casa a Francia Para nuestro gran premio Nosotros nos vemos Justamente En el gran premio De Francia